Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Que es lo de chico, más ganas, verás lo que quiero Aunque te veas como alguien, lo oficial tienes o sus Y es por eso que hace tiempo yo llamo solo Y es que me enamoro, con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diabla bien vecina Ella me enamoro, hace todo lo que pide Ella me enamoro, me enamoro Si te digo que te amo